Tiene que estar por aquí Y ese maldito artilugio de rastreo que nos dio Bull funcionara Y si no se hubiera ahogado en la ola Maldito pentágono, ¿te lo puedes creer? Cancela, marine, tenemos movimiento Allí, por allí, enemigo Bueno, la que se está liando aquí, eh No me han visto todavía Vale, ahora sí que me han visto Pero me están defendiendo ¿Chino? No tienes cara de chino Bueno chicos, estamos en el décimo episodio Hombre, tío, me ha pasado una ola por encima, nano ¿Qué quieres? Bueno, como os decía, estamos en el décimo episodio Y parece que han venido como a ayudarnos a rescatarnos Menudo pistolón que me acaban de dar Fidelidad o muerte No, de Zara, no te jode Venga Vamos a pillar los nano puntos estos Así De Lala Gracias a esta gente Y bueno, antes de empezar Voy a comentar que, bueno Evidentemente este episodio Lo estoy grabando Bastante antes de que salga Pero ya me estáis diciendo que Que vale, que el sigilo mola Pero que también necesitáis un poco de acción Para que no se vuelva tan aburrido a veces Así que vamos a intentar De vez en cuando dar un poco de acción Pillar ametralladoras desde De los coches No sé, ir un poco más a saco ¿Vale? Aunque para eso también Vale, calamares En su tinta Para eso también tendremos que mejorar un poco El traje Así que Vamos a ver si tengo bastantes puntos Tengo 2100 puntos Puedo comprar A verla Anula el sonido de los pasos Resalta las rutas del enemigo No Quedamos que mejor La mejora del camuflaje Y Al arma de proximidad Era para cuando estaba alguien por ahí Y el otro Punto de fricción Proporciona control adicional al caer Creo que de momento voy a Voy a A Ahorrar un poco más Claro, el tema está que Si no mato más cebs de estos Si me los paso todos Con sigilo No consigo puntos Así que también tengo que matarlos Todos que pueda Porque si no Me quedará igual Porque al final Ya me habéis dicho Que la cosa se va a complicar Y bastante Solo tengo la pistola así Ya verás Madre mía Más símbolos No podíamos Planquear Deslizar Amuflaje Bueno Vamos allá A por unos cuantos Zets Este es Este es el mundo Ah, pero a esta A esta gente No le puedo hacer nada Yo con la pistola A ver A ver A ver si puedo matar A alguno Y pillar ¿Este está vivo? No, a ese se lo han cargado Pero voy a pillarle Ahí estamos Por aquí me había parecido Ver alguno más No, de momento no Camuflaje Francotirador O sea, francotirador Me vendría bien Una arma más Más tocha A ver si puedo llegar Eh, frena, frena Oh Algo, algo Algo, algo Vale, uno menos No sé cómo se cubre El cabrón, eh Tontos no son Bueno, eso también Me lo dijisteis Que Esta peña A ver un momento Y voy a A mejorar esto ¿Dónde está vivo? Pero muérete, hombre Creo que ahora sí Que ya está A ver Puntitos, puntitos ¿Dónde estaba el otro Que mataba antes? Ey, 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 ey Brother, brother Uy, este lleva algo Cocho encima Que no me gusta nada Punto camuflaje Mira, mira Dios Mira que lo sabía No se recargaba El dichoso Camuflaje No ¿Cómo se llamaba esto? El blindaje Vale, ya me ha salido Vale, igual ¿Sabes? Igual Con la pistolita Esta de mierda Vale Vale, yo estoy Vale, yo estoy sin munición Ahora Oh Vaya lol Bueno, pues Con una Con una hostia Con un puñetazo Y ya está Vale, voy a ver Si puedo llegar a ¡Wow! ¡Wow! ¡Munzhao! A ver si puedo llegar ¡Eh! ¡Vamos! Hostia, lo he desintegrao ¿No? No me han dado Ni los puntos Ah, igual es porque Los he pillado Ah, sí, ahora Ahora me los han dado No Espera, voy a coger Mierda Vale, no voy a cometer El error de antes De irme Tan a saco Porque me ha partido El pavo aquel, tío Con No sé Qué arma llevaba Eh, ahí hay uno Hay que recoger los puntos, tío Eh, es que desaparecen Ahí, ahí están Vale, es que Vale, ya Sí que es verdad Que me dijisteis que No es donde estaban ellos Sino donde los habían matado Es donde caían los puntos Bueno, estaba mejorando Poco a poco Poco a poco Es el de antes Ese es el de antes Mierda, que yo quería mis puntos Bueno, vale, vale Ya pillaré más Ahora va uno menos Mira, mira, mira Ahí hay puntos Esto que es Esto es lo mismo que tenía antes ¿No? Bueno, tiene lanzagranadas Eh, no Mierda No, no quiero No quiero ir con la pistola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso que ha lanzado Que es una granada A ver A ver A ver C4 A tope Por un tubo Vale ¿Está todo bien o qué? No, todo ¿Dónde está? Bueno, por ahí hay más gente todavía Va, pasándola Vamos al objetivo Ya Eh, desapareció el PRO Aguanta y nos reuniremos contigo Aguanta, amigo Muy bien Reagrupados y equipados Mantendremos esta posición Y esperaremos refuerzo ¿Este tío habla solo? A ver, tengo que ir allá Granadas Miedo me dan Miedo me dan Ala, 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 ala Venga, venga, venga Hostia puta Eh, que viene otro Si viene otro Hostia, van a pegarme una follada Pilla Yo no soy camper Vale, ahora no quiere apuntar La ¿Pero qué? Bueno, bueno Esto es Esto es de risa, tío El bug que me está pasando En el arma Ahora, ahora sé que quiere disparar Tengo que aumentarle la sensibilidad A esto, tío Pero mira Ey Me he tratado mal por culo ya, hombre Bueno, si quieres Recargas Disparas Y estas cosas Vosotros es que, claro Veis lo que veis en pantalla Pero yo Le estoy dando todos los botones Y estaba pasando de mí Como de la mierda Estaba empezando a cabrar bastante ya Joder Una cosa es que yo la cague Pero por culpa del Del juego me maten Eso no mola Oh, Dios Eso de ahí suena pesada Vamos a usarla Claro, es que sí Vamos Una cría es pesada Toma la pesada A la venga A tomar viento fresco Y a A saludar A la mamá alienígena Tengo uno por abajo No, no, no Lo tengo detrás Que, que Banda de cabrones No toques mi pesada Es mía Bueno, este también Se apuntará un poco mejor Yo quiero mi pesada Ala Me la llevo Me lo llevo Hostia, hostia Venga Casi Lo tenía que intentar A ver Mis puntos Para actualizaciones Oye, ¿por qué no me los dan? Acabo de pasar por encima Aquí había Bueno, no pasa nada Voy a seguir por aquí Y ya está Un poco más, hombre No seas tímido Tengo un cohete de fiestas De pueblo Toma Sí, hombre Y sigue vivo Hu, hu Hu ¡Gracias!